Eliana Casaro, ¿cómo te sentís? Muy feliz, y la verdad acompañada del lado tuyo en estos 30 años, junto a esta pasión, como hoy te decía la tarde, súper emocionada las dos, porque cumpliendo un sueño con 1100 personas, explotaba nuestro Twitter, nuestro Facebook, así que, ¿qué te puedo decir? La gente que nos ha acompañado a lo largo de estos 30 años en Córdoba, la gente que te viene poniendo unas pilas impresionantes a vos, con la radio de Ale, con Casaro, así que, feliz, muy feliz, terminando el año contenta. Bueno, estamos con los creadores también de esta gran fiesta que estamos viviendo, en Ale Casaro. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, la verdad que excelente, estamos muy, muy contentos de festejar estos 30 años, y bueno, con toda esta gente, la cantidad de gente, de amigos, conocidos, distribuidores, representantes, bueno, la verdad que muy feliz. Qué felicidad que le dan a la gente, mirá lo que es este lugar, está lleno. No, no, impresionante, impresionante, y la verdad, la verdad que estoy muy feliz, porque realmente Eliana, mi hija, es la que se ha puesto en contacto contigo para organizar todo este evento, porque nosotros con la locura del trabajo, y más en esta época, la fecha de Navidad, despedida, estábamos todos enloquecidos, y bueno, la verdad que ella le metió muchas pilas. Digo que lo dejaste en buenas manos. No, yo creo que sí, yo creo que sí, estoy muy chocho. ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. ¿Qué puntaje nos pondrías? 10 puntos. Muy bien, muchas gracias. Chau. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!